Plantatón HN con su impulso de fomentar la reforestación y las buenas prácticas ambientales con aliados como USAID, llevaron a cabo la producción de los documentales Fuente de Vida y Fluyendo Juntos con el fin de reafirmar su compromiso con Honduras. Así es, es una nueva era para nuestro proyecto sombría como es Plantatón. También estas alianzas nos llevan a otro nivel más importante como es producir documentales que no solo educan, sino que muestran las bellezas, los héroes nacionales y de esta manera podemos demostrar las zonas de peligro, la situación terrible que vive nuestro país, pero también una nota positiva, los héroes que por iniciativa propia cuidan este medio ambiente. Es un movimiento nacional positivo y también internacional que estamos promoviendo. Estos documentales son parte de las actividades de la campaña Plantatón HN 2023. Maravilloso documental, el público, la audiencia va a estar encantado, muy orgulloso de su país. Maravillosa producción gracias a Televicentro y a todos los que han hecho esto posible. Bueno, como lo dicen muy claramente los mensajes, proteger todos estos humedales, las cuencas, estos recursos que tiene el país es esencial. Somos seres interdependientes, hay que conservarlos. La naturaleza se beneficia, nosotros nos beneficiamos. Plantatón HN desde el año 2015 y ahora con el apoyo de USAID han incentivado a los hondureños con el cuidado del medio ambiente. Nuestra alianza con TVC es de importancia crítica porque sin esta alianza es casi imposible para comunicar a millones de personas. Entonces, pero con esta alianza sí podemos. Y podemos comunicar la importancia de la protección del medio ambiente y motivar personas, especialmente los jóvenes, para tomar acción. Los documentales Fuente de Vida y Fluyendo Juntos se transmitirán a finales del mes de octubre, por lo que Televicentro y Emisoras Unidas le invitan a estar pendiente de todas las plataformas digitales.